¡Combate! Vieron todas sus cicatrices, una cosa impresionante cómo se recuperó. Así que a Joyce, la verdad, se lo agradecemos mucho. Nos le recordamos que Sauco está buscando hogar también. Sauco hace un tiempo ya que está con Joyce. ¿Cuánto más o menos de qué pasó todo esto de machete y todo eso? Ya, Sauco tiene conmigo. Tiene como dos meses de mala crianza. Sí, ya necesita hogarcito, ya está castrado igual, ya le toca su vacunita y está listo para tener un hogar. Si hay quien lo quiere adoptar es un perro maravilloso, noble, educado. No le teman a los perros grandes. Los perros grandes son nobles y amorosos como lo ven a Sauco. Eso sí, infunde respeto, pero es un payasito completo. Personas que aman a los animales sin ningún interés, le dieron la mano y le dieron posada para que tenga una excelente recuperación. Sauco está lleno de vida y listo para dar amor y protección. Él espera por ti y por la persona que lo quiere hacer un miembro más de la familia. Nuestra misión es ayudar y dar la mano. Tal vez no haya nada sobre la tierra tan capaz de reconfortarnos como un perrito. Siempre que tenemos un día difícil, podemos contar con ellos para dejar ir nuestros problemas. Esta es una más de rescate animal. El combate es real. Qué lindo, qué lindo y qué lindo trabajo que hacen ustedes. Y también un abrazo a Joyce y a todas las personas que sin ningún interés, como tú lo dijiste, recogen, toman temporalmente estas mascotitas, los atienden. Y es un gran, gran trabajo. Yo creo que si cada una de las personas hiciera este trabajo, no tendríamos tantos amaritos en las calles y afectados. Sí, la verdad que cuando encontraron a Sauco, la herida de manchete que tenía provocó que pierda mucha sangre y eso hizo que esté muy débil, estaba anémico. El día que lo fuimos a ver, él se movía todo, pero estaba muy mal. La verdad, estaba al borde de necesitar tantas fusiones de sangre. Y entonces, cuando lo volvimos a ir a ver, fue impresionante verlo cómo estaba. Se le había cerrado la herida, estaba gordito, la cara, el ánimo del perro. Era una cosa impresionante. Y además es un perro chiquito, tiene dos años aproximadamente. Entonces, es muy juguetón, muy cariñoso y súper activo. Entonces, necesita una familia que tenga hijos, como que quiera sacarlo a pasear. Es un perrito muy lindo, la verdad. A mí me encantaría tenerlo, pero no tenemos lugar donde tenerlo. Porque eso es lo que me limita a tenerlo, porque si no, la verdad, me lo quedaría yo. Pero en uno de estos días lo vamos a seguir a buscar. Si es que alguien no lo adopta en este tiempo, para que lo vean. Le vamos a sacar fotito, para que vean cómo es el perrito. Y por ahí en UNESA le conseguimos hogar. Y estoy seguro que así será, porque hay muchísima gente que quiere una mascotita. Y nada mejor que adoptar. Yo creo que hay que invitar a la gente a adoptar. Adoptar es la mejor opción al momento de tener una mascotita que pueda compartir con su familia. Ahí lo vimos, tuvimos la ficha también de Sauco. Es un animalito muy dócil. Muchos de estos animalitos de la calle, a veces uno comete la equivocación de pensar que son un poco agresivos, pero al contrario. Yo creo que estos animales han sufrido tanto que cuando encuentran el cariño y el resguardo, pues en los seres humanos, son muchísimo más cariñosos aún. Así que si tú quieres a Sauco, puedes hacernos saber. Ya lo sabes. ¡Gracias!